hey 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 chicos que tal como van todos bueno yancha saludamos a la people esto es de auto sintonizar muy bien si 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 he elegido el auto correcto no tengo idea no sé no sé no sé pero eso dice algo como wall y si dice wall es un wall raid y si hay un wall raid que mejor que un t20 o unos iris así que vamos yancha me van a pegar yo sabía yo sabía yo sabía si se veía venir voy a reaparecer mejor porque creo que voy a llegar a la rampa bien con más impulso a ver yancha no sé ni para qué me pego creo que podría haberme ido para arriba sin pegarme acá vamos ya en chapa vale 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 cuidado ya creo que me acuerdo en la miniatura teníamos un montón de rampas de estas más rápido gira el auto por favor bueno ya tengo el punto genial genial y ahora devolvernos buenísimo y dónde está el primero el primero es ese que está ahí adelante me parece sí y yo estoy de soy ahora mismo segundo no me pasé de chorro o no o no vale 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 no me mareo me mareo me mareo tampoco pudo él no el primero tampoco había podido pasárselo ahí también aparece delante mío o detrás delante mío no te vayas a pegar con nadie es que está porque desapareció pero no es que ya se había puesto a reaparecer desde mucho antes que yo mientras que yo todavía estaba intentando controlar el auto para poder continuar no te vayas a pegar yancha por favor está difícil a ver es que hay que hacerlo hay que rotar el auto muy rápido girar el auto muy rápido y también hay que estar muy atento de no irnos muy para muy hacia abajo y estar muy al borde es que también me puedo pasar por ejemplo acá me puedo pasar antes ahora ya me estoy cayendo para abajo entonces voy para arriba acá giramos el auto rápido 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 vale 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 me salve de milagro y ahí es el punto por fin genial me pongo primero me pongo primero ya en chable y ahora qué más vendrá a ver eso cuántas vueltas son son a tres vueltas genial o son geniales o tres vueltas lo que tenemos que hacer tres veces así que si hay que hacerlo tres veces pues tres veces se van a hacer que se le puede hacer así es la vida así son las cosas yo tampoco me pongo bravo o sea está bien tres veces ahí viene el segundo ese es el segundo ese es el segundo pero yo soy el primero muy bien yancha me parece genial que vayas de primero a ver si lo podemos lograr a la primera a la primera yancha por favor se podrá se podrá se podrá yo creo que se puede todo se puede navidad eso tenemos también que contar con la suerte de no pegarnos con esta gente genial mira ahí está ahora devolvernos creo que agarre bastante ventaja y con respecto al segundo por haber hecho todo eso la primera pero él también podría pasar solo la primera porque no cuidado yancha y ahora ojo ojo no 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 puede girar el auto me costó es como que había una carga una sobrecarga de gravedad que me evitó poder girar el auto bien vamos yancha vamos yancha que voy primero voy primero y eso me parece espectacular ahí está muy bien continuamos continuamos de gira el auto gira el auto que acá me pegue antes otra vez es el mismo sitio es el mismo sitio ya en el último pedacito por favor me van a alcanzar lo que primero lo que la primera hice bien de la segunda parte de la segunda vuelta o sea este pedazo la de para acá la hice bien ahora la de para allá lo estoy haciendo mal me pegó no 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 ya está listo ya está concentración ahora pasa que tengo gente viniendo como dos están viniendo y esos dos se tienen que devolver están haciendo lo mismo que yo no vamos a volver a cruzar por acá por acá nos vamos a volver a cruzar yo sabía yo sabía yo sabía míralos ahí yo sabía que no nos íbamos a cruzar de vuelta no te vayas a pegar por favor no 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 vale 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 lo salve lo salve ya no sé cómo lo he salvado pero ahí está lo es salvado vale que suerte primero primero continuamos primero yancha después de todo el tiempo que he regalado ahí continuó primero empezamos la última vuelta y esta última vuelta me la voy a hacer perfecta vamos a hacer una vuelta perfecta ese es el reto nuestro reto yancha concéntrate con concéntrate por favor y me voy a hacer todo esto la primera vamos ya vamos ya vamos ya casi que la de feco hay no hay no hay no hay no hay no 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 vale 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 ahí está el punto de punto el punto el punto vale vamos ya vamos ya cuidado con el puesto de fruta de doña juana juana señor que va acá adelante no te vayas al diar yancha con él por favor no no vale vale no 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 también que lo llevas y como no perfecto está bien que me pegue una vez y no más podría pegarme hasta dos veces ya con dos veces que me pegue y nada más eso sería muy genial bueno pero un hombre pegándome todo el tiempo porque es último eso es uno de los últimos le llevo una vuelta y al hombre le parece espectacular pegar por eso mismo va tan retrasado porque es un retrasado hay allá y allá y hay allá y lo salvo lo salvo muy bien ya que no voy a poder girar me parece no 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 sí porque iba muy lento lo salve el auto pero tenía poca potencia entonces para saltar la otra rampa y ya necesitaba un poco ir un poco más alto más rápido bueno no 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 vale yo ya estaba reapareciendo y acá no ya en chequeas al final creo que lo voy a salvar otra vez otra vez otra vez ahí salvando el auto de puro milagro otra vez en las mismas buenísimo buenísimo lo tengo casi que me estrelló dos veces estuve a punto de estrellarme con esta gente ahí está me lo ganó ya está cuantos puntos que quedan cuatro puntos no hay nada más yo en cha plate hoy está ya en cha finito con la victoria mira victorias ahí continuas ahí está la meta me lo he ganado muy bien ya en cha fue un poco como difícil pasar las rampas a la primera o sea no pude pero finalmente lo que importa acá es el primer puesto la victoria la meta y yo me lo he ganado muy bien bueno nada chicos ya saben que si les ha gustado la carreridad que pueden darle like que se pueden suscribir que pueden compartir que tengo facebook de youtube y nos vemos en un próximo vídeo chau chau chau